De varios impactos con arma de fuego fue asesinado en horas de la mañana de este jueves una persona en el municipio de Aguachica, sur del Cesar. Las autoridades investigan este caso. Ernesto Castrellón Sanguino, de 45 años, fue ultimado de varios impactos con arma de fuego mientras se desplazaba a bordo de una motocicleta en la invasión Las Vegas del municipio de Aguachica. La acción criminal se registró hoy a las 6 y 15 de la mañana. Los moradores de la zona vulnerable se percataron del crimen luego que escucharan las detonaciones que cegaron la vida del sujeto oriundo de San Calixto, norte de Santander. La comunidad rápidamente alertó a la patrulla del cuadrante y rápidamente se dirigieron a la escena. Allí acordonaron el sitio hasta que los peritos judiciales de la seccional criminalística de investigación de la policía Sijín hicieron presencia. Durante varios minutos recolectaron información que suministraron algunos testigos oculares para así tratar de identificar a los responsables del hecho sangriento, quienes huyeron sin dejar rastro alguno. La víctima quedó tendida al lado del vehículo en que se movilizaba una moto de placas DGJ35 de color verde con blanco. El cadáver presentaba impactos de proyectil que cegaron su existencia de manera inmediata. Un portavoz oficial sostuvo a CNC Noticias Bellupar que los móviles y autores del homicidio están siendo indagados por los uniformados a cargo de las pesquisas. Los familiares del fallecido quienes residen en la citada población reclamaron los restos mortales al finalizar la tarde de hoy en las instalaciones de medicina legal y ciencias forenses y esperan que los miembros de la fuerza pública capturen prontamente a los victimarios. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Baelman. Sus servicios de mensajería y domicilios, hángalos con una compañía de confianza. Baelman. Mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites, seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al UAPSA móvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Baelman.